Este hotel todo incluido solo para adultos está situado a solo 400 metros de la playa de Levante y del centro histórico de Benidorm. Ofrece piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado, balcón y televisión HD de 33 pulgadas. El Hotel RH Royal Adult Zone y All Inclusive dispone de solarium con tumbonas. En verano organiza bailes y otras actividades de ocio. Además, alberga una sauna y un gimnasio. El moderno restaurante Buffet del hotel sirve platos valencianos típicos, como la paella, e internacionales. En las inmediaciones hay una gran variedad de bares y restaurantes. Además, el hotel proporciona un servicio de alquiler de coches y bicicletas. Las habitaciones son amplias y están equipadas con conexión wifi gratuita, minibar y baño privado con secador de pelo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.